En el marco del cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 en Tuluá, se llevó a cabo la conmemoración del Día de las Víctimas. Esta conmemoración es un deber de memoria del Estado, la cual se traduce en propiciar las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad víctima, a través de los entes territoriales, puedan avanzar en el ejercicio de la reconstrucción de memoria, como aporte a la realización del derecho a la verdad, del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto. Estamos dando cumplimiento a la Ley 1448 del 2011, que consagra que las entidades territoriales deben rendir un homenaje y tributo a las víctimas del conflicto armado. Normalmente lo hacen el 9 de abril, pero había la mesa de víctimas del municipio de Tuluá, decidió postergarlo, y esta fue la fecha escogida para homenajear la memoria y dignidad de las víctimas del conflicto armado. Es por ello que la conmemoración es una actividad que honra la memoria de las víctimas del conflicto armado, de la misma forma que las visibiliza a nivel nacional, como un recordatorio de las consecuencias de la guerra, para la no repetición. Las víctimas del conflicto armado pueden ir al punto de víctimas, que queda en el Rubén Cruz Vélez, y allí se las atiende y se les ve cómo va el proceso de indemnización administrativa, que ha sido un proceso muy lento y dispendioso, pero que no depende del municipio de Tuluá. Eso depende de la unidad de víctimas, que es una entidad nacional. Nosotros lo apoyamos con diversos servicios como jurídico, como laboral y psicosocial, pero es la unidad de víctimas la encargada de la indemnización administrativa, y nosotros hacemos los demás eventos complementarios. De esta manera, el municipio de Tuluá rindió tributo a las víctimas del conflicto para unirse en la celebración, que debe realizarse sin importar el día o la fecha, a la memoria del conflicto armado que dejó el saldo de más de 218.094 muertes, 25.007 víctimas de desapariciones forzadas y 5.712.506 víctimas de desplazamiento forzado. ¡Gracias!